El próximo viernes 28 de julio se inicia la 39ª versión de la clásica Perla El Ponce, con una contrarreloj individual que tendrá un recorrido de 7 kilómetros. El primer esfuerzo en ascenso será determinante para quien desea ubicarse en un lugar privilegiado en la clasificación general. La prueba organizada por el Club Ciclo San Gil ya tiene todo dispuesto para recibir a propios y visitantes. Los recorridos están estipulados en tres etapas. La primera, un prólogo, que es del Parque de San Gil a la Virgen La Legua vía al aeropuerto. Segunda etapa es el peaje de Oiva, etapa en línea hacia el municipio del Páramo. Y tercera etapa, también etapa en línea, de Molinos Pie de Cuesta a San Gil, terminando aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. Tenemos la solicitud en vía de firmas en el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Santander. Ayer afortunadamente nos dio ya la resolución del permiso de la vía al Páramo. Las damas y los varones están expectantes de la alargada de la carrera más tradicional del departamento, pues esta ha sido un referente para quienes quieren abrirse paso en el Lota Multicolor Nacional. El evento como tal tiene cinco categorías en tres grupos. La primera categoría, élites y sub-23. Segunda categoría, prejuveniles y damas. Y la tercera, los juveniles. En las últimas etapas, pues, se correrán dos grupos, que es élites y sub-23, prejuveniles y juveniles y damas en una sola. El respaldo de la empresa pública y privada ha sido fundamental para mantener activa la competencia sanileña, pues hoy por hoy es la única que ha sobrevivido en Santander. El cierre vial que será necesario para salvaguardar la integridad física de los deportistas, debe ser visto con buenos ojos por la comunidad lugareña, ya que es mejor apreciar a los jóvenes practicando el deporte, es síndromo al ejemplo para la sociedad. Y esperamos que en el transcurso de la semana, pues, si el comercio de San Gil nos quiere ayudar, están bienvenidos para poderlos dar a conocer más nuestro evento, que ya este año se cumple la 39ª edición. Y esperamos que con gran expectativa a los sanjileños, ese día nos acompañen, salgan a las calles a mirar el evento que se hace anualmente. Les recomendamos a los que piensan salir a conocer al turismo, que las vías se van a cerrar para carros pequeños una hora antes del evento y para carro grande las dos horas antes, entonces recomendamos que tengan precaución para ese día. Transitar por los municipios de hoy va Socorro, Pinchote, Piecuesa, Aratoja, Curití, San Gil, exhibiendo el talento que hay en el país, reconforte en torno al relevo generacional que se espera, Genairo Quintana, Feliz Cárdenas, Herrán Buenahora, José Chefe González, Israel Ochoa y tantos otros que son y han sido ídolos en Colombia y el mundo, disputaron en su momento la clásica sanjileña. ¡Gracias!